Papá Hoy que es día del Padre Yo quisiera saludarte y entregarte esta canción Papá, te doy gracias por guiarme Por cuidarme y protegerme y entregarme tanto amor Papá, trato de seguir tus pasos Y jamás bajar los brazos en días de tempestad Papá, doy gracias por ser tu hijo Pues así Dios me bendijo al tener un gran papá No alcanzarán las palabras para expresar tanto amor El cariño que me dabas Se convirtió en mi motor Siempre luchando en la vida Por brindarme lo mejor Gracias mi viejo querido Vives en mi corazón Gracias mi viejo querido Vives en mi corazón Papá Trato de seguir tus pasos Y jamás bajar los brazos en días de tempestad Papá Papá Doy gracias por ser tu hijo Pues así Dios me bendijo Al tener un gran papá No alcanzarán las palabras Para expresar tanto amor Para expresar tanto amor El cariño que me dabas Se convirtió en mi motor Siempre luchando en la vida Por brindarme lo mejor Gracias mi viejo querido Gracias mi viejo querido Vives en mi corazón Gracias mi viejo querido Vives en mi corazón Gracias mi viejo querido